Música De un café pasamos al sofá No tono a todos los demás No pusimos reglas ni te lo Aquí estamos solos con un millón Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para ti Si lleguemos a amarnos hoy a dos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Esta vida es igual que un libro Cada página es un día venido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo es que el momento es realidad No lo sé 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 Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que tira sin parar Que tira sin parar No lo sé mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo ¿Cómo será el final? ¿Cómo será el final? ¿Puedes ser peor? No lo sé ¿Puedo ser peor? No lo sé 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 Yo no sé, yo no sé, yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si serán para ti, si serán para mí Si lleguemos a nuestro viaje Yo no sé mañana, yo no sé mañana